Muchas gracias, señor director general. Pasamos a la última pregunta, la PROC 442. ¿Qué medidas ha tomado la Junta de Extremadura para defender a los olivareros extremeños afectados por la inscripción en la DO Manzanilla-Sevillana por parte de la Junta de Andalucía? Formulada por don Eduardo Béjar Martín, del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene la palabra por tiempo de tres minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Benítez, antes de que usted me diga nada, es IGP. Sé que no es denominación de origen, pero cuando se ha hecho la pregunta todo el mundo sabe que prácticamente las denominaciones de origen, IGP, muchas veces son similares o se confunden. Bueno, es una polémica que viene del año 2016 ya, cuando la Junta de Andalucía, al parecer, quería proteger esa variedad de aceituna de Sevilla, que también hay en Huelva y en Extremadura, fundamentalmente en la provincia de Badajoz, aunque hay alguna zona de Cáceres que también tienen alguna plantación de manzanilla de Sevilla o sevillana. Y, bueno, con la polémica de los nombres, hay estudios de la universidad que dicen que la carrasqueña es exactamente lo mismo. Bueno, toda esta polémica que ha habido se ha trasladado al sector olivarero, y por eso hacemos la pregunta, una preocupación de que pueden tener repercusión si, al final, la Junta de Andalucía se consigue lo que pretende, que es hacer una indicación geográfica protegida solamente de la aceituna en la provincia de Sevilla, porque ya lo último que ha hecho ha sido quitar también la de Huelva, según las noticias que nosotros tenemos de los últimos movimientos que ha hecho la Junta de Andalucía. Desde la Junta de Extremadura se ha instado siempre haciendo recursos, viniendo al contencioso administrativo, para que eso no se hiciese realidad, para proteger a los agricultores de manzanilla de Sevilla en la provincia de Badajoz y en Extremadura, y para que puedan seguir vendiendo, como lo están haciendo ahora, esas aceitunas con esa denominación, porque podría haber después dificultades si solamente se hace la IGP en la provincia de Sevilla. Se han hecho muchas acciones desde la Junta de Extremadura y nosotros lo que queremos aquí, de igual forma, para que los productores sepan que hay un compromiso y siga habiéndolo de la Junta de Extremadura para defender sus intereses. ¿Qué medidas se han tomado desde que la Junta de Andalucía ha vuelto a publicar que se sigue tramitando la IGP sin hacer caso a la sentencia que hubo en su momento, sin iniciar el procedimiento desde el principio? ¿Qué medidas ha tomado la Junta de Extremadura? Aunque hemos visto anuncios de que se va a ir a contencioso, pero queremos que aquí el director general, el señor Benítez, nos explique exactamente cuál va a ser la estrategia a seguir y qué va a ser el procedimiento y las medidas que se van a tomar en defensa de los agricultores de Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Benítez Medina por un tiempo de diez minutos para la contestación. Muchas gracias, señor presidente. Le prometo, señor Beja, que no me había dado cuenta, ¿eh? No me había dado cuenta. Sabía que se refería a la IGP sin ningún problema y, además, que ratas cometemos todo. No hay ningún problema. Estaría bueno. Sí que es cierto que, como bien ha descrito, es un proceso que se ha judicializado y aquí me refiero, no es que la Junta de Andalucía ha iniciado un procedimiento nuevo, ¿vale? Eso es la realidad, cumpliendo con la última sentencia judicial. Esa era sacar incluso a municipios de Huelva y eso es lo que ha tramitado, como usted bien ha descrito. Fíjese, en el año 2024, concretamente, la Junta de Andalucía, fue el 5 de enero, creo recordar, o el 3, ha reiniciado el procedimiento de reconocimiento de la IGP, aceituna manzanilla de Sevilla o manzanilla sevillana, y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible formalizó nueva oposición frente a dicha IGP, que fue admitida a trémite por resolución de 23 de julio de 2024 de la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca y Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Aún así, por orden de 19 de agosto de 2024, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía desestimó dicha oposición y emitió una decisión favorable en relación a la solicitud de inscripción de la IGP, aceituna manzanilla de Sevilla, aceituna manzanilla sevillana, publicada en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, como ya sabe. Tras eso, la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, solicitó en comunicación motivada a la Abogacía General de la Junta la interposición de un recurso contencioso administrativo frente a dicha orden, para el que existía, como bien sabe, un plazo de dos meses. Después de analizar la viabilidad de dicha impugnación jurisdiccional, especialmente a la luz de los fundamentos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sala de lo contencioso administrativo número 3685 de 2022, de 22 de septiembre, dicho alto órgano de defensa jurídica de la Junta de Extremadura ya ha interpuesto recurso contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fíjese, para su tranquilidad, es la tranquilidad de los productores extremeños. Paralelamente, se ha mantenido, por la propia Dirección General de Agricultura y Ganadería, una reunión con representantes de las empresas y organizaciones que también formularon oposición al reconocimiento de la citada IGP, para coordinar estrategias de defensa de los intereses de los operadores extremeños en vía judicial contencioso administrativo. Es decir, que hasta ese punto habíamos llegado. De igual modo, se siguen manteniendo los vínculos con la Dirección General Homóloga Andaluza para propiciar contacto entre órganos directivos y los representantes de los sectores andaluces y extremeños en conflicto, con vistas a un posible acuerdo de creación de una IGP supraautonómica que permitiera la inclusión de los olivareros e industriales de la provincia de Badajoz. Dado el protagonismo para el reconocimiento de la IGP y su impugnación que tienen los olivareros e industriales sevillanos, en este caso, y los pacenses, respectivamente, y estos mantienen hasta la fecha intereses absolutamente contrapuestos, más allá de que las Direcciones Generales Andaluza y Extremeña mantengamos vínculos para lograr el acuerdo de estos colectivos enfrentados, la defensa de los productores extremeños va y está pasando en el momento actual por mantener esa impugnación, primero, con los inconvenientes que ello supone ante el Tribunal Superior de Justicia Andaluz, que ya se decantó por reconocer el prestigio exclusivo de la IGP a Sevilla, pero, en caso de no obtener satisfacción a las pretensiones en dicha sede judicial, pues estamos dispuestos a plantear el debate ante el Tribunal Supremo, si judicialmente tiene ese recorrido, porque, como saben, en anteriores sentencias incluso, pues se limitó ese procedimiento de elevar la causa al Tribunal Supremo y realmente es un tema que jurídicamente es muy, muy, muy complejo, ¿no? No va y no existen voluntades de Administraciones regionales y demás. Yo he hablado con la directora andaluza y en todo momento hay muy buena sintonía, pero, efectivamente, pues ellos tienen que solicitar o tienen que responder a una solicitud, tienen una sentencia que, insistimos, pues en algunos casos es muy, muy, muy compleja y ellos, basándose en esas sentencias judiciales previas, pues han hecho lo que han considerado, pero, precisamente, nosotros también, por el interés y la defensa de nuestros agricultores y nuestros industriales, pues la Junta de Extremadura ha interpuesto ese recurso contencioso administrativo. Muchas gracias. Gracias, señor Benítez Medina. En el turno de réplica tiene la palabra el señor Béjar Martín por tiempo de cinco minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Benítez, nos va a tener siempre aquí al Grupo Socialista para defender los intereses de los oribareros de Extremadura, porque si esto no se resuelve puede haber un problema a la hora de la venta de las aceitunas y, sobre todo, creo que también hay un error desde la propia concepción de la Junta de Andalucía de la IGP, porque pueden tener una indicación geográfica protegida que no va a tener suficiente aceituna para poder certificar, porque la mayoría de las aceitunas que hacen que pueda tener suficiente venta vienen de Extremadura también. No es la primera indicación geográfica protegida que es supraautonómica. Hay más casos, incluso en Andalucía, con el Pimentón de Murcia que tiene en provincias andaluzas también la IGP y no ha pasado ningún conflicto. Incluso Jabugo, que tenemos parte de la denominación de origen fuera de Huelva. Incluso el Cava, nosotros en Extremadura, donde hay Cava y no solamente se limita a Cataluña. O sea, quiero decir que no entendemos, y ustedes ahí tienen una labor fuera también de la lucha en los tribunales, al ser del mismo color político el Gobierno de Andalucía que el de Extremadura, yo creo que hay que intentar que haya una cierta sensatez. Incluso se está perjudicando la propia Andalucía porque ha quitado hasta los olivareros de Huelva que también tienen manzanilla de Sevilla. Yo creo que esto es una cabezonería y un sinsentido que no tiene ninguna justificación y que, evidentemente, tiene la Junta de Extremadura que defender a los olivareros de la región, pero también no solamente judicialmente, sino intentando negociar con el Gobierno andaluz para que vuelva a hacer algo que integre a todos los productores de la aceituna manzanilla de Sevilla. No porque sea manzanilla de Sevilla, solo está en Sevilla, que parece que ahí el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha resuelto eso, tampoco tiene mucha justificación, porque eso no deja de ser un nombre, no es que sea solamente en Sevilla donde se hace esa aceituna, incluso donde se elabora esa aceituna al estilo sevillano. Por lo tanto, nosotros creemos que la Junta de Extremadura tiene que ir y valoramos que haya hecho el contencioso administrativo, como se hizo en el anterior Gobierno con el anterior director general, Antonio Cabezas, que también se impugnaron todas esas resoluciones. Se fue a contencioso administrativo, se consiguió esa sentencia que anuló el procedimiento de la IGP. Pero es verdad que la Junta de Andalucía ha intentado buscar un resquicio para no iniciar el procedimiento desde el principio, sino que ha vuelto a aprobar una orden diciendo que quitan a Huelva y se duda, creo yo, en cómo se ha elaborado que se haya hecho cumplimiento real de la sentencia. No está claro que se haya iniciado el procedimiento de nuevo desde el inicio, que es lo que decía la sentencia. Ellos han vuelto a publicar una orden para seguir con el procedimiento de la IGP. Creemos que los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura tienen ahí una oportunidad y, de hecho, en alguno de los informes que elaboraron veían esa falla que tenía a la hora de plantear la IGP de nuevo la Junta de Andalucía, que no se ha hecho desde el principio, porque no se ha dado trámite desde el principio, en las nuevas órdenes que se han publicado de la IGP de Manzanilla de Sevilla y Gordal de Sevilla. Por lo tanto, entendemos que tiene la Junta de Extremadura que seguir con ese proceso judicial y llegar hasta donde tenga que llegar, si el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no nos da la razón en esta ocasión, al centrar solamente la IGP en la provincia de Sevilla, para defender los intereses de los olivareros, pero además tiene que insistir, señor director general, en la negociación con la Junta de Andalucía, porque creo que es un error que no se haga una IGP que englobe a toda la Manzanilla de Sevilla. Y ahí esa labor es política, no es judicial. Y creo que ustedes tienen que ver que lo normal en esto es que se haya una IGP supraautonómica, que entren todos los productores de la aceituna de Sevilla y que no se perjudique a los olivareros de esta región, porque evidentemente están preocupados. Por eso se han presentado también desde el propio sector a las acciones judiciales. Y creo que hasta la propia Semesa decía que no compartía la sentencia y había entrado. O sea, yo creo que ahí tenemos que intentar seguir con esas negociaciones, no solamente –repito y con eso concluyo– desde el punto de vista judicial, sino le instamos desde el Grupo Socialista a que haya negociaciones políticas para que haya cordura y que se resuelva esto para que nadie salga perjudicado y, sobre todo, en defensa de nuestros olivareros que producen manzanilla de Sevilla. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señoría. Para finalizar, en el turno de dúplica tiene la palabra el señor Benítez Medina por tiempo de cinco minutos. SEÑOR BENÍTIDO DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor presidente. Metemos, señor Beja, que pocas veces vamos a estar tan de acuerdo como en esta. Si todo lo que ha dicho estamos de acuerdo y esa voluntad política existe y se está desarrollando. No le quepa la mejor duda. Lo que sí que es cierto es que, fíjese, tenemos que tener claro que, para que quede muy evidente, no traslade la responsabilidad a las Administraciones regionales. Esto es una iniciativa que parte de un grupo de productores industriales. La Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía, en este caso, ante una solicitud de un grupo, simplemente lo tiene que tramitar. Aunque nosotros sí que le hemos hecho ver justamente lo que usted dice, porque en el propio espíritu de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas, pues de lo que trata es de englobar a cuantos más productores mejor, porque se entiende que van a estar más protegidos todos, ¿vale? Y esa es la idea de estas marcas de calidad. Nosotros se lo hemos trasladado, pero en este caso la Junta de Andalucía, insisto, no en una iniciativa que parta de ellos, sino de unos productores que se empeñan en seguir adelante con solo la indicación y la geografía que dice esa sentencia judicial. La verdad es que, en este caso, ¿vale?, ya simplemente para que lo tenga en cuenta, ¿no?, sí que se ha iniciado un nuevo proceso, ¿vale?, porque es verdad que ha habido… hubo un intento anterior a este en el que no se inició de nuevo, como sí decía, la sentencia y es verdad que enrevesa todo mucho más, pero no le quepa la menor duda que nuestros letrados, ante cualquier, pues, pequeño resquicio que puedan utilizar para, evidentemente, pues, dar la razón a nuestros productores, porque consideramos que la tienen, pues, la aprovecharán. Pero para que veas que sí que son dos procesos diferentes, ha hecho referencia a la aceituna, a la gordal, ¿eh?, y si se da cuenta, esa sí se ha separado. Antes iban en el mismo procedimiento y se han dado cuenta que, como la aceituna gordal no había oposición, pues, lo han separado para que ese procedimiento sí que pueda avanzar y, precisamente, por eso sí que lo han reiniciado. Pero, insisto, no en cuanto a la Junta de Andalucía, sino a los productores sevillanos. Es que, señor Béjar, no hay más ciego que el que no quiere ver. Mucho que le intentemos abrir los ojos a los demás, pero que no le quepa duda que están, de hecho, tenemos pendiente concertar una cita entre la directora general y yo y los productores tanto sevillanos, onubenses y también los extremeños. Lo que sí que es cierto es que el problema de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia andaluz, no he querido entender que haya ningún problema con que sea así. Nosotros, si el Tribunal Superior de Justicia andaluz considera e interpreta, pues, en base a toda la documentación aportada, pues, que el prestigio es exclusivamente de Sevilla, ¿vale?, que es un poco ahí el tema central del debate, pues, nosotros seguiremos recurriendo, como le he dicho, pues, ante el Tribunal Supremo y, por supuesto, también, si fuera necesario, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero, insisto, ese recorrido judicial, pues, no lo marcamos nosotros, sino que será lo que distamine los tribunales y lo tendremos que acatar, como no puede ser de otra manera. Estemos más o menos de acuerdo en eso. Pero, insisto, quédese tranquilo. Y, de hecho, los propios productores, que ya presentaron su oposición, estamos plenamente coordinados con ellos. Y, de hecho, para su información, pues, en este procedimiento, pues, para que desde el inicio no se inhabilitara por parte del Tribunal Andaluz a las dos partes que ya se habían personado en anteriores procedimientos, pues, ha habido un tercer grupo, ¿vale?, que en ese caso también se ha opuesto para que, bueno, pues, no se considerara como que el hecho ya había sido cosa juzgada y, por lo tanto, pudieran seguir, pues, recurriendo por la vía del contencioso administrativo. Así que, muchísimas gracias por la predisposición a, en este caso, sí, arrimar el hombro y apoyar a la Junta de Extremadura. Esperemos que haya más momentos y situaciones como estas, porque realmente creo que es más gratificante para todos colaborar y trabajar unidos, que no, pues, como hemos estado hablando anteriormente. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias, señor Benítez Medina. Cuando usted lo desee pueda abandonar la sala. Señorías, vamos a pasar al punto tercero del orden del día, solicitudes de comparecencia de otras entidades o personas. En este caso,